Hola amigos de YouTube, gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga. Hoy estamos en Viernes Santo y quiero hablarte un poco acerca del significado de la Semana Santa ¿Y por qué razón? Porque estamos viviendo unos tiempos donde Semana Santa no tiene nada que ver con Santo Todo lo contrario, estamos destruyendo vidas, destruyendo nuestras vidas, familias En esta semana cuando debería de ser una verdadera Semana Santa Santa para ti y Santa para tu familia No significa, y con esto no quiero que nos volvamos religiosos, porque eso también es un lío Ah no, entonces la Semana Santa no hay que comer esto, no hay que salir, no hay que... No, al contrario, es un buen tiempo para la familia, maravilloso tiempo para la familia Es más, aprovechalo Y te quiero decir algo, el día lunes yo salí también con mi familia Trato de no hacerlo propiamente en la Semana Santa, en el tiempo donde todas las personas están libres Por una simple razón, por razones de riesgo, porque también hay muchos riesgos Pero es importante que tomes un tiempo en esta semana para buscar al Señor Y hacer de esta una verdadera Semana Santa Donde puedas buscar a Dios, donde puedas tener un tiempo con el Señor Donde puedas ir a su palabra Y aprovechando esta oportunidad, te quiero hablar de algunas aplicaciones Que utilizo, que yo estoy utilizando para leer las Sagradas Escrituras Y una de ellas es una aplicación que se llama YouVersion La puedes encontrar en español Así que el ícono, déjame mostrarte el ícono en este momento Es este que está acá Es más, vamos a hacer lo siguiente Te vamos a poner una fotografía del ícono propiamente Para que lo puedas apreciar mejor Y de qué se trata esta aplicación Entonces, en esta aplicación uno puede escuchar las Sagradas Escrituras Uno puede ir ahí a la Palabra de Dios y escucharla Entonces, te quiero dar una idea que puedes hacer de esta una Semana Santa Algo que hago es que trato de escuchar los cuatro Evangelios Escucharlos, escucha bien Escuchar los Evangelios Entonces, en esta aplicación Obviamente, en el mundo entero Muchas personas gozamos de tener Internet Y con esta aplicación tiene que ser a través del Internet Creo que hay alguna opción quizás de poderlo hacer, bajarlo Pero necesitas algo con mucho espacio Pero en esta aplicación, por ejemplo, aquí yo lo tengo en Mateo capítulo 1 Y yo le doy acá Y él empieza a sonar Él empieza a reproducirse ¿Ves? El Santo Evangelio según San Mateo Y ahí está Entonces, es tan sencillo Escucha Entonces, ¿qué hago? Todo el día Cada momento que tengo un tiempo disponible Entonces, estoy escuchando todos los Evangelios Para recordar la vida de Jesucristo Porque de eso se trata esta semana Aunque hoy es viernes Y hay un debate que si Jesús murió miércoles, si murió jueves, si murió viernes Realmente nosotros no celebramos un día en específico Ni siquiera celebramos una fecha en específico Como esta fecha de Semana Santa Lo que nosotros tratamos de hacer es conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo Es como cuando celebramos un cumpleaños Obviamente celebramos una fecha Pero no estamos celebrando la fecha Estamos celebrando a la persona que está cumpliendo años Cuando tú cumples años Ah, qué lindo Yo nací, en mi caso nací el 15 de octubre El 15 de octubre es un día No Celebramos, gracias a Dios por mi familia Celebramos con mi familia El día que nací Igual cuando nacieron mis hijos Mis hijos nacieron en una fecha Yo celebro que ellos nacieron No estoy celebrando la fecha Igual es esto No estamos celebrando una fecha Estamos celebrando que Jesús murió Y murió por nosotros Hay un sacrificio que Él hizo Para que hoy tú y yo Podamos disfrutar del perdón de pecados Por ejemplo De la salvación Significa que el día que partamos de esta tierra Nos estará esperando una vida eterna Alguien me dijo Yo no creo en eso Y está bien que no crea Es decisión suya estar equivocado El problema es que creamos o no Eso existe Y eso Es un problema Para aquel que no cree Hay personas que pueden decir Yo no creo En la ley de la gravedad Arrójese de un edificio Vamos a ver Aunque diga que no crea De todas maneras La gravedad le va a afectar Nos afecta a todos Nos afecta Sin excepción alguna Igual es la vida eterna Creamos o no existe Hay una razón Por la que Jesús vino Entonces Para que nosotros Podamos ser perdonados De nuestros pecados Alcanzar la salvación Y lo otro Muy importante también es Para que tú y yo Tengamos una vida diferente En esta tierra Yo entregué mi vida A los 14 años A Jesucristo Pero a los 16 Hubo un cambio Porque decidí vivir Al estilo de Dios ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios A través de la Sagrada Escritura Y en ese tiempo Cuando vino ese cambio Yo miré la diferencia Que era vivir para mí Y vivir para Dios Dos años viviendo para mí Pero esta vez Cuando empecé a vivir para Cristo Las cosas fueron Completamente diferentes Dios estoy seguro Que ha diseñado Estas cosas La tecnología Para que nosotros Podamos alcanzar bendición A través de ella No maldición Este mismo aparato Uno puede leer La Sagrada Escritura Y ver pornografía Ver cosas terribles Pero puedes hacer De esta semana Una buena semana Para ti Una buena semana Para la familia Cuando veo esos rótulos Si toma no maneje Y si maneja no toma Quisiera que dijera Por favor no tome Simplemente No tome No ande por lugares Que van a destruir su vida Y lamentablemente Esto también va a destruir La familia Recuerda que esta semana Celebramos que Jesús murió Dale valor A esta semana Tú que nos estás viendo A través de este video Ahí Conectado con nosotros Y que bueno que lo haces Te quiero animar Para que celebres La Semana Santa Y sabes La mejor manera De celebrarla Es haciendo valer Ese sacrificio De Jesús Y como se hace Cuando le abren La puerta del corazón A Jesucristo Hazlo en este momento Y si me preguntas ¿Y qué tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer Es decirle a Jesucristo Que venga a tu vida ¿Por qué no lo hacemos En este momento? ¿Por qué no cierras tus ojos Ahí donde estás? Y oremos E invocamos El nombre de Jesús Hazlo conmigo En este momento Señor Jesús Te abro la puerta De mi corazón Ven a mi vida Lávame en tu sangre Y límpiame De toda maldad Te acepto Como mi Señor Como mi Dios Como mi Padre Y como mi Salvador Confieso que creo en ti Creo en mi corazón Y creo que moriste Y resucitaste por mí Y que hoy vives Para siempre Gracias por tu amor Y gracias por tu perdón En tu nombre Jesús Lo pido Amén Amén Bíblicamente Si has hecho Esta oración El Señor te dice Que ahora eres Un hijo de Dios Porque Él ha entrado A tu corazón Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 3 Versículo 20 Estoy a la puerta Y llamo Este es Jesús Si alguien abre La puerta del corazón Yo entraré a Él Cenaré con Él Y Él conmigo Eso es lo que acaba de ocurrir Jesús acaba de entrar En tu corazón Y tu vida A partir de ahora Va a ser una vida diferente Busca una iglesia Donde se predique La palabra de Dios Y que el Evangelio de Jesucristo Sea anunciado Gracias por haberte unido Buen amigo Gracias por compartir este video Gracias por darnos una manito Y gracias por suscribirte a este canal Por favor Suscríbete al canal Que Dios te bendiga Un fuertísimo abrazo El Pastor Otoniel te saluda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!